Estamos con Ricardo Cos, él es miembro del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es especialista, es profesor de teoría y técnica impositiva. Y queremos hablar entonces con Ricardo acerca del sistema impositivo argentino, qué características tiene y qué condiciones o qué mejoras podrían hacérsele para que sea capaz de impulsar un proceso de desarrollo inclusivo. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero que vos me planteaste fue, el sistema que planteaste en la presentación fue qué tipo de sistema tributario tenemos y lo que hoy rige en la República Argentina es un sistema tributario regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo y qué quiere decir progresivo? Regresivo quiere decir que la tasa nominal del impuesto es mayor para los sectores de menores ingresos y correlativamente es menor para los sectores de mayores ingresos. Perdón, 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 disculpe, Ricardo, ¿qué es la tasa nominal del impuesto? La tasa nominal del impuesto es la que figura en la ley. La tasa nominal del impuesto es el 21% del IVA, por ejemplo. Entonces, esa tasa del 21% es superior, la tasa efectiva de imposición para los sectores de menores ingresos que para los sectores de mayores ingresos. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, supongamos dos personas, una que gana 10.000 pesos por mes, la de UNIFE, por ejemplo, y otra que gana 100.000 pesos por mes. La que gana 10.000 pesos por mes, lo más probable es que gaste los 10.000 pesos en el mes para sobrevivir. Si le aplicamos, si en el país existe, para hacer fácil los cálculos, si en el país existe un impuesto con una tasa del 10%, este señor va a estar pagando 1.000 pesos de impuesto por mes, el 10% sobre los 10.000 que gasta. El que gana 100.000 pesos por mes, lo más probable es que ahorre una parte y gaste otra. Vamos a suponer que gasta 40.000 pesos por mes el valor de subsistencia mínimo y ese valor de subsistencia, 40.000 pesos por mes, le genera un impuesto de 4.000 pesos por mes. Fíjate vos, el que gastó 10.000 paga 1.000, el que gastó 40.000 paga 4.000, está bien. Pagaron los dos iguales, el 10%. Claro, pero el que pagó 4.000 gana 100.000. Entonces, la tasa efectiva del señor que gana 100.000 es 4%, no es 10%, como es para el otro. ¿Se entiende el problema? Sí, sí, se entiende perfectamente. A partir de esto, tenemos que conceptualizar qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son aquellos que graban, hay una persona que paga el impuesto, un responsable de pago del impuesto y hay otra persona que soporta el peso del impuesto. Por ejemplo, en el IVA, el que paga el IVA es el comerciante, pero el que soporta el peso económico del impuesto es el consumidor final que va a comprar el litro de leche. Los impuestos directos son aquellos que son soportados directamente por aquel que paga el impuesto y no lo puede trasladar. Entonces, en principio, podemos hacer una separación entre impuestos indirectos o regresivos e impuestos directos o progresivos. Pero en impuestos, lamentablemente, nada es terminante. ¿Por qué? Porque hay impuestos indirectos que son progresivos porque afectan a los sectores de altos ingresos. Piensen ustedes en un impuesto indirecto, como es el impuesto internos, sobre los automóviles de lujo. ¿Quiénes son los que pagan el impuesto indirecto sobre los automóviles de lujo? Los sectores de mayores ingresos. Entonces, nunca es clara la diferencia. Y piensen en impuestos directos, si en todos los casos son progresivos. Y ahí tenemos una situación bastante compleja. Fíjate vos que en el impuesto a las ganancias pagan dos tipos de contribuyentes distintos. Las personas humanas, como vos y como yo, y las empresas. Las personas humanas, para las personas humanas, el impuesto a las ganancias funciona como un impuesto directo. No lo pueden trasladar a nadie. Pero para las empresas, las empresas sí lo pueden trasladar. ¿Y qué empresas lo van a poder trasladar? Y aquellas que tengan una posición dominante. Y en la República Argentina, la gran mayoría de las grandes empresas tienen posición dominante. Entonces, si Techin tiene que pagar un impuesto a las ganancias del 25% sobre los resultados económicos, esa tasa del 25% la puede tranquilamente trasladar al precio del producto porque no hay otro oferente de chapa o de caño sin costura dentro del mercado argentino. Y esto serán cigarrillos, automóviles y todo. Perdón, te interrumpí. No, al contrario, yo lo estoy interrumpiendo. La pregunta sería entonces, ¿entonces la única forma de cobrar impuestos que no regresen al público en general, a los consumidores, al pueblo, sería cobrárselo directamente a las personas que ganan mucha plata? Exactamente, exactamente. Volvamos entonces al esquema. Tenemos en claro que los impuestos directos no siempre son progresivos, en algunos casos sí, en otros casos se pueden trasladar el precio, y los impuestos indirectos no son siempre regresivos. Ahora, la gran mayoría de estos impuestos responden al esquema impuestos indirectos regresivos. ¿Qué participación tienen los impuestos directos en el total de la recaudación tributaria que tiene la República Argentina? Y acá, fíjate vos, que yo te estoy hablando de la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que voy a empezar a hablar ahora es de la recaudación del Estado Nacional más la recaudación de las 24 provincias que conforman la República Argentina. Entonces, en la República Argentina los impuestos indirectos son, es decir, aquellos que en su mayoría son regresivos, significan alrededor del 70% de la recaudación total de los impuestos. Y los impuestos directos, obviamente, responden al otro 30%. ¿Está bien? Entonces, fíjate vos, fíjate vos, que lo que tenemos es un sistema tributario regresivo, que era lo que empecé diciendo al principio. El problema es que en un esquema como en el que estamos viviendo nosotros, los impuestos indirectos están redistribuyendo la riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Porque vos, fíjate, ¿cómo se está financiando el presupuesto de el pago de los salarios a las empresas? Y se está financiando con los impuestos que se recaudan. Con la emisión monetaria, pero con los impuestos que se recaudan. Y los impuestos que se recaudan son el 70%. Entonces, le estamos dando, de los sectores que menos ingresan, de los sectores que tienen menos recursos, le estamos trasladando fondos al Estado para que el Estado le pague el 50% de salario de las empresas. No lo tendría que hacer el Gobierno Nacional en estas circunstancias, de ninguna manera. Lo tiene que hacer, porque se tiene que sostener la PYME, se tiene que sostener la empresa. Lo que hay que cambiar es de dónde viene la plata. Alrededor del 85% de la recaudación del impuesto a las ganancias, vienen de las empresas. Entonces, un impuesto que supuestamente es totalmente progresivo, es progresivo en un 15% de la recaudación, en el 85% vienen las empresas. Imaginate que las empresas, sin ir más lejos, son, entre otras, YPF, TechGene, Ford, General Motors. Es decir, son empresas que contribuyen con una cantidad muy grande de impuesto a la recaudación del impuesto a las ganancias. Y eso genera esta diferencia entre 15% y 85%. Parece quedar claro que la enorme mayoría de la recaudación tributaria que hay en la Argentina proviene de la gente común. En términos generales, proviene de los costos finales y de los precios finales, de las cosas que la gente común consume todos los días, paga, ¿no? Y no de las arcas de los más ricos, de las personas más ricas del país. Eso parece claro. Mirá qué cosa loca. Mirá qué cosa loca. Si vos mirás los impuestos provinciales, y te fijás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y comparás el impuesto inmobiliario que se paga en la provincia de Buenos Aires, con el impuesto de patentes automotor que se paga en la provincia de Buenos Aires, vos más o menos vas a ver que ambas recaudaciones están casi a la par. En algunas jurisdicciones, inclusive, se paga más de automotor que de impuesto a la tierra. Y cuando hablamos del impuesto a la tierra en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de tierras rurales, estamos hablando de una de las tres tierras más ricas del mundo. Los girasoles de Rusia, el cinturón maicero de Estados Unidos y la pampa húmeda. Y eso genera la misma cantidad de impuestos que el stock de coches que hay en la Argentina. Estas son estadísticas oficiales, no es que yo me la conozco toda. No, 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 están publicadas en la página de ARBA, la dirección de arrancas de la provincia de Buenos Aires. Cualquiera puede entrar a consultar esto. Ricardo, retomando y como para ir redondeando un poco, ¿cuál sería el camino a recorrer en este contexto desde tu óptica? Obviamente, primer punto, es un camino, ¿está bien? Es decir, no es una foto, es una película, es un proceso, con perdón de la palabra, es un proceso, no es algo instantáneo. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Yo creo que tenemos que caminar hacia la transformación del sistema tributario de ser fundamentalmente regresivo a que sea fundamentalmente progresivo. Y eso es lo que dice Ángela Merkel. Eso es lo que dice Ángela Merkel. Porque en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, el sistema tributario, aunque no lo creamos, es fundamentalmente progresivo. ¿Cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar? Bueno, los instrumentos que se pueden utilizar básicamente son, como planteamos problemas en muchos impuestos, como te podrás imaginar, las soluciones son múltiples, que no son excluyentes, sino que conforman un conjunto de herramientas que se tienen que ir incorporando a nuestro sistema tributario. Por ejemplo, uno de los impuestos más distorsivos que hay en el sistema tributario argentino es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué es distorsivo? Es distorsivo porque discrimina en contra de los exportadores argentinos. ¿Por qué discrimina en contra de los exportadores? Porque cuando vos exportás un producto, ese producto tuvo varias etapas de elaboración, en donde pasó de la producción primaria a la industrial, de la industrial las diversas etapas de trabajo, etc. Y cada una de esas etapas pagó el impuesto a los ingresos brutos. Y cuando se exporta esa mercadería, no te devuelven el impuesto a los ingresos brutos que se pagaron en las etapas anteriores. Sí te devuelven el IVA, pero ingresos brutos no. Entonces, ese impuesto está actuando en contra de los exportadores argentinos. Y respecto de los importadores, fíjate vos que el impuesto a los ingresos brutos no se paga en el momento de la importación. No se puede pagar en el momento de la importación porque la aduana es nacional, no es provincial. Y empieza a pagar ingresos brutos por las etapas de comercialización, con lo cual discrimina en contra de los productores locales de esos bienes que compiten con los importados. Entonces, tomando en cuenta solamente esta cuestión, solamente esta cuestión, te estoy describiendo, hay muchas más, pero me llevaría un tiempo largo explicar qué significan esos efectos económicos. Pero, de todas maneras, hay otros defectos que tiene este impuesto que hay que tratar de eliminarlos. ¿Cómo se pueden eliminar, por ejemplo, estos efectos? Y se pueden eliminar si, por ejemplo, se decide que el impuesto a los ingresos brutos se tome como un pago a cuenta del IVA. Entonces, de esa manera, Ah, para que te des una idea, la recaudación del IVA es aproximadamente el doble de ingresos brutos. Con lo cual, desaparece un impuesto distorsivo y que además es regresivo porque se lo toma como pago a cuenta de otro impuesto que también es regresivo, pero disminuye en una parte importante el problema del que estamos hablando. Ahora bien, esta genialidad, no soy el único que la conoce, la conoce todo el mundo, solamente se puede dar si vos mantenés las cuentas públicas y peligradas. Vos tenés que reemplazar la recaudación que perdés por tomarlo como el impuesto provincial, como pago a cuenta del impuesto nacional, con algún otro impuesto. Porque si no, se te cae la estantería. No podés alegremente sacar impuestos. Entonces, una forma que se puede adoptar para solucionar o para financiar este proceso es establecer un impuesto directo, no indirecto, directo al consumo de las personas. Entonces, tendría que formar parte de la masa que se extrae del impuesto que grava esa masa de riqueza que se extrae del patrimonio común, no solo los consumos, sino que también las divisas que se giran al exterior. Entonces, este camino no es un proceso inmediato. Si vos me decís ¿y qué harías primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No me cabe ninguna duda que primero es establecer un impuesto que haga crecer la recaudación, un impuesto directo que haga crecer la recaudación. Y una vez que obtengamos el incremento de recaudación, no el esperado, sino el real, que sepamos cuánta plata recaudamos, entonces recién ahí empezamos a pensar cómo eliminar impuestos o reducir impuestos indirectos. Más allá de que se adopte o no se adopte el impuesto a la renta consumida, yo lo que quisiera es que tuviéramos un sistema más progresivo, un sistema tributario más progresivo, de tal manera de que la participación de los sectores de mayores ingresos sea superior a la participación que tiene hoy en día en la República Argentina. Y quiero aclararte algo, quiero aclararte algo. El nivel de tributación, es decir, hasta ahora estuvimos hablando de la estructura, cómo se compone el nivel, pero vos me tiraste una pregunta al principio que todavía no fue respondida y es el nivel de presión tributaria que hay en la Argentina. El nivel de presión tributaria que hay en la Argentina es muchísimo más bajo que los niveles de tributación que hay en los países del centro y fundamentalmente de los países nórdicos. Nosotros nos llenamos la boca de lo bien que funciona la sociedad sueca. ¿Sabés cuál es la tasa máxima del impuesto a las ganancias sueco? 81%. ¿Cuál es la tasa máxima en la Argentina? 35%. 35%. Entonces, fíjate que es muy loco esto que estamos hablando. No tenemos un nivel muy alto de recaudación sobre el producto bruto. Los últimos números que estuve leyendo, yo no hago el cálculo, así que lo único que hago es leer el diario igual que todos nosotros. Lo último que estuve leyendo era que estaba por debajo del 30%. Y en Europa está por arriba del 40%. en Estados Unidos está por arriba del 40%. ¿Qué sé yo? A mí me parece que una cosa es decir que estamos pagando mucho impuesto y otra cosa totalmente distinta es probarlo. Ricardo, lo que nos quedó pendiente y que en este momento como veníamos conversando está en el candelero es el tema del impuesto a las grandes fortunas que aparece como por única vez que es un impuesto directo. ¿Qué te parece entonces este impuesto debería ser por única vez o debería instalarse para siempre? ¿Cómo lo ves? No, yo entiendo de que este impuesto debería instalarse para siempre. ¿Es un impuesto a las grandes fortunas? Sí, es verdad. Es un impuesto que graba las grandes fortunas. Es un impuesto que está pensado para esta coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Es un impuesto que puede resultar muy caro para los sectores de mayores ingresos. Pero bueno, el país creo yo que en este momento lo necesita. Hubo toda una cuestión respecto de qué proyecto fue el que se presentó el viernes de la semana pasada en el Congreso porque por un lado me llegó información de que era un proyecto y por otro lado me llegó información que era por el otro proyecto. En definitiva, yo pude llegar a descubrir a través de amigos que tengo en el Congreso de qué se trataba el proyecto y el proyecto tiene algunas cosas, algunas cuestiones que van a tener que ser resueltas. Mis amigos ya saben cuál es mi opinión sobre el tema. No me parece justo hablarlo públicamente cuando yo estoy propiciando de que se establezcan algunas modificaciones y darlas a conocer en común a todo el mundo. Pero bueno, creo yo que es muy necesario que este impuesto continúe, pero que continúe hermanado con un impuesto que es casi hermanado es un buen término. Un hermano de este impuesto es el impuesto a los bienes personales. La diferencia entre el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las riquezas son las exenciones que en el impuesto a los bienes personales por ejemplo y aunque no lo creas el campo no lo paga. El sector rural de la República Argentina está exento del impuesto a los bienes personales. Las empresas pagan una tasa del 0,5% cuando el impuesto a los bienes personales es el 2,5% y las tasas de imposición son bajas. Entonces habría que hermanarlo sacando aquellas cuestiones que están hoy exibidas en el impuesto a los bienes personales y tendría en mi juicio tendría que continuar aplicándose llámese como se quiera impuesto a los bienes personales impuesto a la riqueza llámenlo como quieran a mí me da exactamente lo mismo. Y creo que estamos conceptualmente estamos en el camino correcto. ¿Que hay errores? Sí, creo que hay errores y que se pueden subsanar por supuesto que se pueden subsanar porque todavía faltan dos semanas para que esto entre a recinto. Primero se tiene que discutir en la Comisión de Presupuestos de Hacienda y después se entregará y subirá a recinto de la Cámara de Diputados a eso me refiero. En el camino yo creo que se puede mejorar se pueden solucionar los problemas que tienen y bueno esperemos que esta vez se unen tiro para el lado de la justicia que paguen aquellos que tienen más plata 200 millones de pesos yo te juro que no tengo aunque podría decirte un amigo mío me causó mucha gracia cuando salió el proyecto me dijo uy me salvé por un pelito de tener que pagarlo obviamente no tiene que pagarlo ni de casualidad 200 millones de pesos los otros días escuché por televisión que equivalía a 30 departamentos en Palermo a mí me parece que el hecho más allá del número 200 millones de pesos parece un número que en el fondo uno no termina de saber lo que es pero cuando uno piensa 12.000 personas en 45 millones uno entiende lo que es es algo que tiene muy poca gente sí claro claro que sí Ricardo muchísimas gracias por estos minutos no por favor a disposición no por favor no por favor no por favor